Hola mis amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Con esta entrega llegamos al final de nuestra décima temporada. Casi no lo puedo creer. Son ya 130 transmisiones, 130 capítulos que hemos ofrecido a través del magazine En Familia, gracias a la pericia, la generosidad, la capacidad del equipo humano y técnico que hace posible esta transmisión por televisión y por internet. Bueno mis hermanos, y hemos tenido la costumbre de culminar cada temporada, es decir, cada grupo de 13 capítulos que llevan un tema, cada temporada la terminamos siempre con una oración. Porque estamos convencidos de que no hay piso firme si no estamos fundados en aquel por quien existimos. Nuestra Señora de Guadalupe le decía a Juan Diego, la Santísima Virgen le decía a San Diego, a San Juan Diego, Dios por quien se vive, es Él el que da verdadero sustento. Él es también el techo de la casa, porque aquellas cosas que puedan llegar a nuestra vida, si Él está presente, no podrán inundarnos ni destruirnos. Él es también el que guarda nuestros más preciosos tesoros, en Él vivimos, nos movemos y existimos, dijo San Pablo. Así que no más introducciones, te invito a que me acompañes en un momento para orar, para pedirle a Dios que nos dé verdaderos líderes. Sí, Padre Celestial, unido con mis hermanos a través de la televisión y a través de Internet, quiero pedirte una misericordia muy grande. Quiero pedirte, Señor, que nos regales nuevos y verdaderos líderes. que los papás sepan ser líderes en la familia, de modo tal que primero por el ejemplo y luego por la palabra, los hijos puedan aprender cuáles son los caminos que a ti te agradan, que son también los caminos en donde podrán florecer sus mejores sueños. Dios, quiero pedirte, Señor, por aquellos que son educadores, por aquellos que son maestros, que su palabra tenga siempre la responsabilidad del que quiere sembrar profundamente el amor a la verdad y el amor al bien. Quiero suplicarte, Señor, una luz, una luz muy profunda que puede dar tu Espíritu Santo para que aquellos que manejan los medios de comunicación descubran la responsabilidad que tienen. Son ellos los primeros encargados en ayudar a formar la opinión pública y a través de su servicio, la gente puede crecer en la verdad y en la solidaridad o también, lamentablemente, puede distraerse en el consumismo, en la idolatría del dinero o la vanidad. Quiero pedirte, Señor, por nuestros políticos. Quiero pedirte que los que están ahora mismo en el poder despierten su conciencia y no se sientan tan líderes que se les olvide ser liderados por ti. Quiero implorarte también, muchos y muy buenos, verdaderamente santos sacerdotes, porque estoy convencido que únicamente si nosotros tenemos esos hombres de fe, esos hombres de valor, liderando nuestras comunidades, será posible para toda la sociedad descubrir en dónde está tu voluntad. Por eso te imploro que nos regales muchas y muy buenas vocaciones, Señor, que nos sintamos orgullosos de nuestros sacerdotes y que aquellos que por alguna razón quizás hemos decepcionado entremos en verdaderos procesos de conversión para convertirnos también en alegría del pueblo. Gracias, Señor, por tus bienes. Bendícenos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.